El Intendente de la Ciudad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, le preguntamos acerca del compromiso social y esa diferencia que nos enseñaron a ver entre responsabilidad solamente y compromiso. Bueno, es una modalidad que surge en la Unión de Comerciantes Industriales de la Ciudad de San Lorenzo. Tiene raíces comunes, ¿no? La propiedad privada tiene un fin social, el mundo empresarial tiene la responsabilidad también de volcarse a ayudar a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, pero esto va más allá, porque es un compromiso, es algo que se hace organizadamente de manera anual y que se hace en el marco de un, bueno, valga la redundancia, un marco asociativo entre el Estado municipal, el Estado local y la Unión de Comerciantes, que es la entidad representativa de la PYME, de San Lorenzina y de la región. Y yo lo valoro mucho porque nos permite descomprimir muchas necesidades sociales y necesidades de instituciones intermedias y nos permite ayudar a través de esta colaboración, de esta actitud proactiva del empresariado local a entidades como Bomberos Voluntarios, como el Hospital Provincial Granados a Caballo, en fin, un montón de instituciones que se dedican a servir al prójimo, ¿no? Y que tienen, obviamente, como en cualquier lugar de Argentina, carencias y necesidades que deben ser suplidas por el Estado, en este caso también por el Estado y la colaboración del mundo empresarial. Así que para nosotros es una actitud muy noble, muy importante y muy bien llevada a cabo, ya que está organizada de manera sistemática, de manera planificada y de manera transparente y responsable. Recuerdo también que las empresas salieron a poner el hombro en la época en que se cayó el puente y ahora lo están haciendo con plazas, con lugares públicos. Bueno, también otra de las acciones que tomaron a cargo las empresas asociadas a la Unión de Comerciantes en el marco de esta alianza estratégica que tenemos con el municipio de San Lorenzo, fue justamente la puesta en valor de algunos espacios emblemáticos que estaban un poco, digamos, faltos de mobiliario urbano, de mejoramientos, como la propia Plaza del Correo, que fue transformada en la primer plaza para no videntes y disminuidos visuales de, por lo menos, que yo conozca, del sur de la provincia o por lo menos de toda esta región. Con una serie de innovaciones, colores fuertes, liberación de obstáculos, dispositivos de sonido, mapas braille, que permiten la integración en un espacio público municipal de las personas que tienen disminución visual o que directamente son no videntes. Lo liberamos, Intendente, que tiene mucho que saludar aquí con los empresarios. Aparte usted tiene una relación ya de amigo, ¿no? No es que la municipalidad solamente apoya a las pymes por el compromiso que tiene, sino que usted, me parece que ha echado una relación personal con varios de ellos. No, por supuesto, los empresarios pymes son los que le dan trabajo a la gente en nuestra ciudad, son los que tributan impuestos, son los que la luchan porque es la empresa pequeña y mediana la que generalmente está sometida a los embates de los vaivenes económicos. Entonces, ¿cómo uno no va a apoyar o no va a tener una relación de carácter muy personal con todos estos vecinos que, bueno, son los que, aparte de ser vecinos de nuestra ciudad, son los que aportan económicamente y los que de alguna forma estimulan este emprendedorismo, este crecimiento y esta característica de gente de trabajo que tiene la ciudad de San Lorenzo. Así que, por supuesto, que estamos siempre en una estrecha relación con ellos. Lo escuchaba desear buenas fiestas también, ya de paso. Sí, por supuesto, el tradicional deseo de buenas fiestas, pero yo también, más que las buenas fiestas, deseo que tengamos un gran año 2015, un buen año, un año de trabajo. Va a ser un año con dificultades seguramente, con complicaciones vinculadas a lo económico, como se dan en la Argentina y en todas partes del mundo, pero también creo que va a ser un año para inversiones productivas, para desarrollo de grandes obras públicas como el acceso norte de la ciudad de San Lorenzo. Y, bueno, en este trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, el que tiene que ganar siempre es el vecino de la ciudad y la ciudad en sí misma. Muchísimas gracias. Conversábamos con el Intendente de la Ciudad, Doctor Leonardo Raimundo, en este evento anual que organiza la Unión de Comerciantes Industriales, en su cuarta edición, ya de 2014, Programa Compromiso Social 2014, en este caso. Gracias.